3, 2, 1 Jorgito Pelegrino y Pablito Marrelli Construcciones Marrelli y asociados Pelegrino y asociados Estamos acá trabajando arduamente Deja la derecha que se cae Pablito, brevemente, contame cómo va Dame tu opinión técnica como ingeniero Mirá, la verdad que estamos dando clase Así es la vida, viste Mirá lo que estamos haciendo ahí A ver, vamos a ver ¿Esto la derecha alcanzará? ¿Pablito? Sí, ahora no vamos a dar cuenta Esto es para el grupo de Naredo Tour Construcciones Porque no solamente venimos a comer asado Para los boludos que dicen que solamente comemos asado Comemos asado, comemos morcilla Todo Hoy comimos milanesa, anoche comimos pizza Ahí está, Pablito, a dos palas A dos palas la mezcla del pastón Mandale a tres O alguien tiene que filmar Vino cómo es esto Mirá, Pablito Hicimos todo, rellenamos con piedra Conseguimos cascote Rompimos los ladrillos Pablito y Jorge Lo que más trabajaron Yo no, para ser honesto Gustavo el que más transpiró Pero yo transpiré un montón Como que hubiera trabajado más que cualquiera Pero bueno, por lo menos lo reconozco Es importante reconocer las cosas Jorjito, vos cómo lo ves, bien Va a quedar Va a quedar Algo va a quedar Algo va a salir Bueno, gente Como verán, acá también se trabaja Chau, gente Hasta luego Jorjito En proceso Un poco más avanzado Para continuar acá con el contrapiso En la casa de Jorge Primera parte Ahora un rato O mañana vamos a seguir Pero ahí está Miro Néstitor también Néstitor ¿Cómo llegó Néstitor? A ver, cuéntale el grupo Acá Muy bien, venía a 120, 130 Sí No, mentira Venía tranquilo Sí, muy tranquilo Muy lindo el viaje Y me encontré acá trabajando Una escena conmovedora ¿Viste? No lo había visto en ningún lugar La amistad es la amistad La amistad es la amistad ¿Y la máquina cómo se comportó? Muy bien, muy bien Bien, bien, bien Bueno, me alegro Bueno, gente Ya nos queda para seguir mañana Móvil 1 Móvil 2 Descansando Ahora nos vamos a comprar algo para comer A un asadito Chau, chau, gente Hasta luego Chau, chau Chau, chau